Pues como ustedes saben, yo y el Mazacote estamos cocinando y les juro que nos está quedando súper súper feo Y pues invitamos a mucha gente y de varios lados, unos vienen de Canadá como les dije, unos de Estados Unidos Otros desde la ciudad de México y vienen de varias partes y vamos a grabar su reacción al ver la comida Para que sepan un poquito de lo que estamos hablando, esta es la comida que hicimos yo y Mazacote Para nuestros invitados, solo vean, vean esto Así que ahorita cuando lleguen vamos a grabar la reacción de todos los invitados A ver si se les hace que está a punto medio, a ver que tal se les hace la comida Llegó, llegó el primer invitado, mírenlo, creo que este es el de la Ciudad de México, creo, vean las placas, sí, este es el de Ciudad de México Y acabó de llegar, por fin, por fin, ¿cómo andamos viejazo? Desde la Ciudad de México nos visitan estos chavalones, ¿cómo andamos compa Ricardo? ¿Por qué hay tanta gente primo? Pues espérenme, ahorita viene toda la gente, lo que queremos es grabar su reacción al ver lo que les cocinamos Vengan, vengan a ver, miren lo que le estamos cocinando muchachos, mírala la longaniza, nos quedó un poquito cruda Estos son los invitados especiales, sírvanse muchachos, dales un taquito de esta longaniza cruda Y ya llegó otro invitado por aquí, ahora sí, miren, ya se está viendo más gente, él es el más más suelto de la familia Ay, allá viene otro, ahora sí, ahí está, ven Chuzo, quiero grabar tu reacción, mijo Al ver la comida, algo que les preparamos, miren, él nos visita desde los United States Vente, vente, mijo Él viene desde Wichita, Kansas A ver, ven, 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 ven primero acá Ven para acá Chuzo, quiero que veas la comida, lo que le preparamos Dale longaniza Mira Ese es el término al que lo debes de comer Y por acá ya llegó otro invitado, él nos visita desde Canadá Y miren, él viene desde Canadá Y también acabó de llegar otro invitado, soy Carmelo Ven, ven porque te quiero grabar la reacción, lo que cocinamos para ustedes Ven, mijo, quiero ver tu reacción Enséñale la longaniza, mijo Vengase, primo, vengase Échese un taquito Pásele, pásele, provechito Mira la longaniza ¿Qué tal? Mire, pues, ay, estaba un poquito morenita, pero Pero eso es bueno para la salud, es bueno para el hígado Mira nomás Y sí vino mucha gente, van los invitados Y me gustaría grabarles más reacciones de más gente Pero pues no vinieron, miren, solo vinieron todos ellos Y pues somos todos los que vinieron, pero Pues ni modo, los otros nos quedaron mal Y creo que sí les gustó también eso de la comida que les preparamos La verdad, la longaniza, ese es en el punto en el que debe de ir Y como les digo, síganme para más recetas como las hicimos hoy Así que pues nada, ay, los veo Vamos con los cables Y ay, con cuidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!